La publicidad se debilita, pero la comunicación evoluciona y mejora. ¿Qué están haciendo las marcas para poder comunicarse mejor con sus consumidores? Mi nombre es Anuor y bienvenidos a mi canal. El día de hoy hablaremos sobre Product Placement o colocación de productos en un lugar especial. Y vamos a hablar de Product Placement en la casa de papel. Veamos. ¿Qué es el Product Placement? Es una técnica de publicidad que consiste en hacer menciones y o mostrar productos en series de televisión, cine o videojuegos. El truco aquí es que se vea natural y que parezca que es parte de la historia. Se ha convertido en un factor importante en el financiamiento de los proyectos vinculados. Muchas veces siendo la diferencia entre la pérdida o la utilidad en la producción. Para las marcas se ha convertido en uno de los medios aún válidos para llegar a comunicarse de forma directa o subliminal con sus consumidores. Y ahora veamos la casa de papel. ¿Qué marcas estuvieron presentes en esta serie? Algunas la aprovecharon muy bien. Algunas te diste cuenta que esa marca estaba presente. En otras escenas no te diste cuenta, pero subliminalmente esa marca estuvo presente. Ahora veamos el primer caso, que es el caso de Samsung. Samsung. Podemos observar a Samsung presente en la serie en algunos lugares. Cuando ese dirigible pasa por la ciudad, sale un letrero sobre un edificio que dice Samsung pantalla aún más infinita. Samsung como marca presente en alguna de las escenas principales de esa serie. También cuando salen del metro pueden encontrar al lado izquierdo la palabra Galaxy 10, que es una marca de Samsung. Siempre presente. Es la marca que está presente a lo largo de la serie. Y si te concentras en buscar las marcas vas a encontrar algunas más, como puede ser la de Hilti. Hilti es una empresa española especializada en herramientas profesionales, por ejemplo, como martillos, perforadores, que utilizaba el grupo que entraba a robar a la casa de la moneda. Vas a ver que cuando cargan las cajas, cuando mueven algunos elementos para perforar o taladrar, siempre aparece la marca ahí, en un costado presente, al costado de los protagonistas. Y eso se llama Product Placement. Colocar la marca en un lugar de la filmación para que las personas puedan verla, al costado de los protagonistas, interactuando con ellos, siendo parte de la acción. Y otra de las marcas estrella, protagonista en la casa de papel, es nada menos que Estrella Galicia. Esta es una cerveza y está presente en muchas escenas. Desde los camiones que salen recorriendo las calles la puedes encontrar. También la puedes encontrar cuando están brindando, cuando están en un momento de alegría, cuando están en un momento de distensión, aparece la marca, aparece Estrella Galicia, presente en algunas partes de la filmación, o también cuando están conversando los protagonistas. Está presente. El Product Placement tiene la virtud, si se hace bien, de colocar la marca de una forma donde no sea invasiva, donde el que está viendo la serie o la película pueda sentir que es parte real de la escena. Sin sentirse invadido, la marca entra y se coloca en el medio de los actores y el que está viendo la película. Otra marca que está presente ahí y que pasa en algunas escenas es La Sexta. La Sexta está en la parte de las noticias y es la única marca de una empresa de noticias que está presente cuando pasan las escenas. Van a ver que en algunas tomas externas, cuando están los reporteros, una de las marcas presentes que están ahí es La Sexta. Estén atentos, pongan detalle y van a ver. Es una acción de Product Placement que diferencia una marca del resto de sus competidores. Otra marca que podemos encontrar en la serie dentro de este concepto de Product Placement es Aqualank, que es una empresa de buceo. ¿Dónde encontramos buceo en la casa de papel? Pues cuando entran a robar la bóveda. Necesitan utilizar un equipo de buceo. Y van a ver en la parte superior del buzo está el logotipo de la marca. Van a poder observarlo no solo cuando está buceando, sino también cuando hay tomas superiores. Este es un intercambio entre los productores y la marca. ¿Cuánto yo te doy para estar presente y cuánto tiempo y qué enfoque me das tú para yo poder resaltar como marca? Para que la gente diga, mira esa marca está presente ahí. O a veces no lo dice y subliminalmente entra la marca a la mente de las personas. No todo tiene que ser consciente en la publicidad y el marketing. Muchas partes, muchos elementos, mucha comunicación, el cerebro lo recoge de forma inconsciente. Hay que trabajar en ambos lados. Y otra marca que está presente en algunas tomas externas es Volkswagen. Podemos ver en esas tomas externas donde llega la policía y entran los vehículos y se ve la parte externa de la casa de la moneda. Vamos a poder observar algunos vehículos. Algunas marcas no se pueden observar nítidamente. Pero hay una marca que sí, que es Volkswagen. Y van a ver que está presente. Es Product Placement. Está el producto, está el auto completo colocado al frente de la toma, entrando a la calle, presente al lado de los protagonistas, al lado de la escena principal. Esto es aprovechable por una marca. Y si la colocan en una serie como La Casa de Papel se torna internacional y mundial, imagínense el rendimiento de esta inversión. Y de esta manera, amigos, hemos visto cómo el Product Placement puede evolucionar, saliéndose de esa acartonada situación de estar colocado al lado del presentador en la televisión. Evolucionar y colocarse dentro de una escena, ayudando a financiar producciones grandes, buenas, donde todos nos beneficiamos. Pero ser incorporado de una manera no invasiva, donde la marca participa, comunica, está presente. Eso es la comunicación del siglo XXI. Y las marcas que las entiendan se van a beneficiar, por supuesto. Las marcas tienen que beneficiarse de la comunicación, porque hay que financiar producciones, filmaciones, entretenimiento. Para que todos nos beneficiemos. Y las marcas que lo entiendan, crecerán junto con nosotros. Así es que el día de hoy hemos hablado de Product Placement. Y en esa línea pueden encontrar más información en el link que les estoy dejando aquí abajo, de mi escuela para emprendedores. Ahí van a encontrar muchos cursos de marketing, publicidad y desarrollo de emprendimiento. Para que ahora que tú eres un buen emprendedor, te puedas convertir en el futuro en un buen y excelente empresario. Y ahora te aparecerán aquí dos sugerencias. Para que puedas hacer clic e ir a un nuevo video. Y mantenerte dentro de este maravilloso mundo del marketing, la innovación y el emprendimiento. Aquí, clic. Y nos estamos viendo muy pronto. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 ¡Gracias!